Y muy buenas, bienvenidos a la parte 8 de Resident Evil 7 Lo habíamos dejado después de un confrontamiento ahí un poco intenso con la señora de la casa Habíamos regresado al patio con la llave de cuervo Y yo creo que deberíamos ir a echar un ojete, ¿no? Al sitio... ¿Dónde estás? Aquí, provisiones O sea, ahí te lo pone y todo, que es una puerta cuervo Vamos a abrirlo, a coger el lanzallamas Lo que yo pensaba que era el lanzallamas, que no lo es porque ya tenemos uno, evidentemente Y de paso, pues, como tengo dos ganzúas, abriré esta que está aquí al lado Y ya está, ¿vale? Yo creo que deberíamos hacer eso, ¿no? Porque hay que aprovisionarse, hay que aprovisionarse con objetos Vale, esto es por aquí Hay que volver a la casa vieja Por la cabeza de los perros, como siempre Me imagino que el chaval ya no está por aquí molestando Vamos por aquí, así estamos directos Directos, justo en la entrada Nos quedamos en el saloncito guapo este Con el ciervo Madre, que parió el ciervo ese, tío Pobrecito Bien, 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 bien Vale, estamos aquí Ahí está la puerta Nos acordáis del tesoro Y aquí estamos Perfecto ¿Por qué usar cuervos vivos, tío? Bueno, cuervos... Sí, sí Oh yeah, bro Lanzagranadas Oh yeah ¡Una bala! Bueno Mejor que nada, ¿no? En el vídeo anterior creamos Creamos y conseguimos dos Así que no está mal Combustible sólido Sólido Claro que sí Pólvora Pólvora Claro que sí Munición de escopeta Y pepos Ah No está mal Pero tenemos todo esto Lleno Lo que me va a complicar un poco la cosa Porque yo querer abrir Este de aquí No voy a ir con el lanzagranadas A ver si Con un descuido le voy a dar a disparar, ¿no? Y la liamos para aquí Munición de escopeta tenemos Así que se nos junta con la que tal ¿Vale? Y Y espérate El este, el este Tenemos aquí Este de por aquí Que también vamos a cogerlo La otra cosa esta Que tenemos que abrir Y así gastamos las dos ganzúas Y encima estamos Al lado de un baúl Y podemos dejar las cositas Muy bien Esta de aquí era Ganzúas Perfecto Pues mira, ya no tenemos ganzúas Ya hemos abierto cositas guay Munición de pistola Pues mira, no está mal No está mal Necesitamos munición de pistola También de escopeta Necesitamos de todo Necesitamos de todo ahora mismo Así que si Si no quieres Algo o tal Me lo puedes dar Munición, ¿vale? Munición Porque yo Yo la necesito, ¿eh? Yo estoy jodido Estoy jodido Vale, esto lo mandamos para allá Esto se fue combinado o algo Es que como te sale el símbolo de combinar Activo Lanzagranadas De momento Me imagino que no Ya que Supongo que nos vamos a enfrentar a la tía ¿No? A la tía esta Pero me imagino que El bors Pues O sea Será lanzallamas contra la tía ¿No? Digo yo Esto creo que no lo vamos a usar Esto tampoco diría ¿No? Porque estamos ya en Bueno, esto no lo hemos descubierto Así que no podemos saberlo Pero me imagino Que no Me imagino que esta De cuerpo Ya no había ninguna ¿No? Serpiente por aquí Una de ganzúa Por aquí serpiente El taller que no tenemos llave Vale, de momento Creo que voy a dejar esto Y la manivela Bien, bien, bien Tenemos esto Tenemos lo otro Pim, pam Pah Vale, me llevo la escopeta Porciles moscas El medicamento fuerte también Porque vamos a una batalla Seguramente La munición de escopeta Y de aquí Pues nothing more Porque hierba no Munición de No tenemos el arma todavía Chicos Y ya está Ya está Pues nada Pa'lante, ¿no? Vamos a recargar Y nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Y continuamos ¿Este bicho va a respawnear? No Parece que ya se cansó de mí Ya está Ya El hombre Pues envenido Tomando el sol Tranquilamente Vale Vale Ahora tendríamos que ir Por allí Detrás de De la caravana Pero antes de seguir Me gustaría crear Un guardar Un guardar Ya que Hemos recorrido una No es una gran distancia Pero hemos hecho un par de cositas Clave Y me gustaría tenerlo ahí Guardadito Vamos Por allá Joder A lo mejor la tía esta Me da un De esto, ¿no? Una tarjeta Azul o roja Para abrir eso Poco a poco Me imagino, ¿no? Bueno, aquí ya Hay que tener cuidado ¿No? Vale Eh Foto misteriosa Un tesoro Un tesoro ¿Qué? Coño, se quitó Eh Inventario No Inventario Joder Que ocupa un hueco Mierda Vale Me suena Lo de Los cigarros Que hay muchos O sea Me suena Pero ahora mismo No tengo en mente Exactamente ¿Dónde está? Atentos Por favor No parezca De más esquinas Que a mí ya me Dejaste traumatizado Loco La estoy escuchando Suspirar Me llevo la hierba Aunque de momento No tengo químicos Para hierba Uy Esto es azul ¿No? Esto se coge Agente separador Separa Puede usarse Para descomponer objetos Y separar el fluido Químico obtenido Hostia Que crema ¿No? Mola Mola bastante Tío Esto está guay Pero de momento No lo voy a usar No, de momento no Hostia Está bien ¿No? Mira Medicamento normal 10 100 1 2 Ok Vale Combustible Joder Estoy empezando A llenar el inventario Y todavía Ni hemos empezado Chicos Oh Cerradura No se puede En que momento Se fue a cerrar la puerta No se podía cerrar Cuando yo estaba ahí No Justo cuando yo viniera por aquí Ahora está cerrada Joder Coño Pensaba que iba a estar cerrada Y me asusté Porque no estaba cerrada Y se abrió Oh shit No es por nada Pero me da que aquí Va a empezar el fighting Todo está recargado Venga Vamos para allá gente Vale Parece que de momento Nos da cuartelillo Por aquí Escucho bichos Está atrás la puerta A lo mejor No me deja ni abrirla Y me asusta antes de Atento Atento Malparida Está ahí metida Dios No Bueno Sí Me lo tomo Me lo tomo Sí Vamos a ver La droga Ahí Mira 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 Ya surto efecto Ya Cuidado Joder Creo que mejor voy con la pipa Sí Sí Oh Oh yeah Ok Vale Podemos Con cuidado Liberar esta zona Voy a mirar mi Vale Estamos en verde Me voy acercando Muy poco a poco Aquí Hasta encontrar La zona justa En la que ya mueren Y no me atacan Esto es un arte Pasado de generaciones Generaciones Entre generaciones Y todo ese rollo Pim pam Munición de escopeta Y químico fuerte Químico fuerte Pues lo vamos a combinar Con Pepos no tío Mejor con Con esto Sí Sí Pursilas moscas ¿Verdad? Ok Vale Ahora vamos a abrir Esta puerta Que Seguramente va a estar aquí Tío Ya verás tú Que nos va a dar un susto A lo mejor no nos deja Ni terminar Abrir la puerta Cabrón Y nos salta en la boca Eso sería una gran Putada Putada para nosotros Porque Oh Dios Yo estoy aquí Tan tranquilo Matando arañas Y de repente Que me da un portazo Y tal Vamos A mí me traumatiza Que ya lo estoy Pero me traumatiza más Ah vale Que esta era la puerta Ah Vale 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 Pensaba que había otra Estaba entre Había otra habitación Había calculado mal El espacio Uy La droga Vale Ya pasó el efecto No Por ahí no se puede ir Uy Mira Esta zona Se parece al de Al de la foto Uy Me da que hay que meterse Bajo eso No hombre Por ahí no No Claro que no A ver Por aquí nada Dios mío Todo está muy callado Muy silencioso Munición Cómo no Cómo no Cómo no Uy Uy Esta Ah ¿Por qué no se puede ir? Entonces ¿Para qué está abierto eso Chicos? Pues nada Vamos a tener que subir A segunda planta Y hemos conseguido Todo lo que se podía conseguir De aquí Estáis preparados Porque ahora sí que va a empezar La batalla ¡Me cago en mi puta madre! ¡No te preocupes! ¡Al parido! ¡Pero no te preocupes! ¡Joder! ¡Joder! Tío No me lo esperaba Ahí en la ventana La vi por ahí Fuego No me puedo acercar a las arañas estas Porque me atacan, tío Uy Eh, lol Eso no vale, fallé porque cayó de forma Irealista Lol Puta Vieja De mierda Que me sé Que me sé Ahí, chica Un poco inútil, ¿no? Porque Ay, no puedo bajar más, tío Toma Logro Aterrizaje forzoso Dispara y derriba a Margarita cuando salta hacia ti Ah Pues he conseguido el logrito, güey No, tú no Ah, te jodes Tengo miedo Tú, 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 tú Que no la veo, tronco Que estaba allí y ya no está Puta brujería esta, tío Loco, 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 loco Quiero recargar Pero es que me da miedo Munición de pistola Me la llevo Ah Choto, choto, choto Mate Putas moscas de mierda Dios Aquí lanza llamas No, esto es lanza llamas Lanza llamas, perfecto Puta Golpa ¿Está muerta ya? Una mierda Recarga, recarga, recarga ¿Por qué te ríes si te estoy disparando? Al parida Es que cabrón, miren, miren Ah, salen con la ventana Ahí hay una ventana, seguro Sí, 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 sí Ya entiendo, ya Todo tiene su explicación, güey Vamos a recargar Vamos a prepararnos Ya, este sitio está guay, ¿no? Estamos aquí bien cubiertitos, tal No nos molestan mucho Vamos bien de vida Yo, yo, yo lo veo, ¿eh? Yo, yo lo veo Pero hay que moverse Joder Empezamos ya Las moscas estas de mierda Madre mía Cuesta más matar a las moscas Que a la tía esta Ahí estás ¡Me caí yo! ¡Me caí yo! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Qué niña tú, cabrón! No seas mentidosa, jodeo ¿Qué vas a hacer con una niña, jodeo? Salpa allá Venga, venga, venga Echale sprint ¿Estás aquí o qué? Cuidado, cuidado, cuidado ¡No! 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 Esta mierda esta Yo aquí estoy bien, cabrón Yo aquí Aquí yo no me muevo, jodido Vale, vale Podemos aguantar un poquito más Vamos a recargar rápidamente Espérate que venga esta muchacha Ya está, venga Perfecto Ay, me cago y la leche ¿Quién coño me ha mandado a mí a moverme, eh? Es que me moví un poco Si no me hubiera caído Me hubiera salido bien, eh Pero es que a mí la curiosidad Es que yo no puedo estar quieto Ah, mira Por ahí se mete esa cabrona Son pasadizos de ellas ¿Estás ahí o qué? Coño, tu madre Que asento el culo, cabrón Toma en el coñito Toma en el coñito Toma en el coñete ¿Está muerta? Ay, que coño ¿Está muerta, de esa puta? Ah, esto gorro Está por ahí Escucho ¿Qué está haciendo? Yo espero que no se regenere ¿No? No te ca... ¡Lol! ¡Lol! Al coño, al coño Tiene el coño ahí Poblado, eh Está muerta, ¿no? Pero está muerta ¿Qué cojones? ¡Pirra no se muere, cabrón! Ya ha hecho, ya ha hecho, ya ha hecho ¿Cuánto hay que darle a esta mujer? No, jodido Venga, me lo llevo ¿Está aquí? Cuidado, que puede aparecer por arriba, jodido La cosa es que te puede aparecer de cualquier lado Munición de escopeta De puta madre De puta madre, jodido Cuidado, cuidado, cuidado La estoy escuchando ¡Mierda, mierda, mierda! Ven acá Ahí está el otro Bien ¿Dónde está? Jodid Madre, me... ¡Uy, cuidado con ese! ¡Aquí! ¿Se fue? ¡Coño! ¡Me dio! ¿Qué dices? ¿Quemándote? ¿Qué voy a estar? ¡Ni siquiera tendréte su regalo! ¡Pero no! Dios, es que en ningún momento me tenía que haber agarrado ¡Le estaba prendiendo fuego! No, vas a soltar bichos No, chica mala Ha sido mala Estás portando muy mal ¡No! ¡No! ¡No te vas! ¡No te vayas! ¡Ahí estamos! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Yo la estoy aquí dejando jodido! ¿Dónde estás? ¡Mierda, subió! ¡Hija de puta! ¿Dónde estás? ¡No te me vas a esconder! Esta vez he ido más a la ofensiva ya Porque He visto que Voy a cogerte ¡No te escapas de esto! ¡Anda! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Cabrona! Ella también Va a la ofensiva ¡Muere! ¡Oh! ¡Vaya, hasta arriba! Está ahí, creo, ¿no? ¡No, no, no! Eso no era ella ¡Caja! ¡Hostia, espera! ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? Rápido, rápido Antes de que Cree bichos moscas de estos ¡Que no vas a criar! ¡Pesa de los cojones! ¡Venga, muérete ya! ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! ¿Cómo puede aguantar tanto fuego? ¡Lol! ¡Uno del fuerte! Bien Ok, ok Vale, recargamos Está cerca ¿Qué había aquí? ¡Lanzallamas! Aquí, 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 aquí ¿No? Escucho aquí, debajo, ¿no? ¡Aquí! ¡Eso es! Te encontré, golfa ¡Cabrona de mierda! ¡Qué cago en! ¡Putada! 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 Recarga Él, lanza llamas ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¡Hostia, que está cerca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué es esto? ¡Hierba! ¡Venga, fuera, fuera! ¡No básico! ¡Venga, dale! ¡Dale, ya! ¡Joder! ¡Otra vez! ¡Sube encima de mí! ¡Madre mía! ¡Está deseosa, eh! ¡Voy a matarte! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Y ya no le has llenado el juego o qué? ¡Está muerta! ¡No, no, no! ¡Voy a matarte! ¡Guau! ¡No eres este que un pez! ¡Vale! Se muere como un homúnculo también, eh De Full Metal Alchemist ¡Madre mía! ¡Cuánta similitud! Bueno, hemos acabado este combate Con el lanza llamas a cero O sea, a cero Y... Aquí casi no puedo Coger ya nada, ¿no? Porque... Como mucho puedo crear... Pues mira Munición de lanzallamas Para tener un poquito Le cargamos Ya está Unión de escopeta Perfecto Esto nos lo podemos llevar ¿Esto qué es? También, ¿no? Porque hay hueco Muy bien Vale, deberíamos saquear todo esto Porque hay muchísimas cosas No tengo el super analgésico este Para poder ver los objetos Porque estoy seguro De que hay muchísimos A ver aquí Tenemos... El de la izquierda No me convence Pero bueno Vamos a pillar esto Este Este también crea lanzallamas Vamos a crear un poquito de vida También tenemos objetos arriba Por aquí Hay otro de estos Vaya Bastante... Fluidos químicos de estos Para crear movidas Vale, aquí que hay Munición de lanzallamas Dios, en serio 100 es lo único que... No, vale Puedo crear más Es que si creo esto Ya ocupa hueco Y si creo esto También va a ocupar... Venga Voy a crear de esto Así puedo coger esto Perfecto Vale Madre mía Luchando contra el espacio Como siempre Por aquí ¿Dónde estamos exactamente? Ajá Vale Se puede ir por aquí Esta es la puerta A la que no poníamos Muy bien Vale Subimos de nuevo arriba El armario este Que está por aquí Tiene objetos De momento cojo ese Ese lo dejo por ahí Un segundín A ver si hay algo Pues más cremoso Por aquí, ¿no? Nada Otra vasija No es la del tesoro La vasija del tesoro Esto está cerrado Esto no se puede usar Esto no... Oh Ok Mira Hemos creado una zona así Para subir y tal Munición de pistola Bien Y diría Que no hay más nada ¿No? Diría ¿Sabes? Porque aquí las cosas Están muy bien escondidas Hay cosas así Sencillitas a la vista Pero es que hay otras Que para encontrar la agüita Pues entonces me llevo Este de aquí Me llevo esto Y ya está Ya estamos perfectos Con pistola en la mano Siempre por supuesto Que uno nunca se fija Y ya está ¿No? Ya podemos Irnos de aquí Claro Yo vine por ahí Otra salida La otra salida ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ah, sí, era por aquí Que no se podía Eso era Mira, menos más A ver A ver, ¿qué hay por aquí? Pistola Y más nada Not bad Ok Todo bien Ya podemos salir Perfecto 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 Pero al final No conseguimos Una llave de estas Pero bueno Conseguimos La lámpara Para poder hacer El puzzle De entrar a esto En aquel sitio ¿No? Y poco más ¿No? A ver, a ver, a ver Esto Para dentro Para dentro Ahora mismo No sé dónde es Pero lo tengo así En mente Me suena Creo que voy a guardar En la ensayamas Y de momento Iría así Con dos cojones Con dos cojones Muchachos Espérate Espérate Primero hay que guardar Que acabamos de cargarnos A un boss Y toca guardar Vale, ahora tenemos que ir A por lámpara Y Y a ver lo que hay A ver Aquí por aquí Tenemos que ir por el Puente este Súper guapo Decorado ahí Con muñecas Perfecto Nos dirigimos A la zona del Súper susto Pues la tía Me ha dado Los dos sustos claves De este juego Los dos que no me esperaba Vale Uff Toqué el cuervo Que asquito Vale Tú escuchaste el piano Los dos escuchamos El puto piano Shit bro Ok Venga Ponemos esto Y ya podemos entrar Deseadme suerte No os fíéis Es un peluche Sí Pero puede haber algo Puede haber algo Ahí Ahí escondido Joder Que si lo va a ver A ver Por aquí no hay nada Vale Sigamos A la oscuridad ¿Por qué hay tantos De estos Tío ¿Por qué hay tantos Maniquí? No lo entiendo Qué cliché La pelota My family My family My family Evelyn Tengo miedo De mirar atrás Uy Cuántos zapatos Iguales Tío Tío Aquí va a haber un susto Algo ¿No? Yo es que estoy preparado Pero Buah Buah Este armario ¿Eh? ¿Qué se supone que es? ¿Un barco hundido? O sea Que se ha roto Un Titanic Ahí ¿No? Peluche Normal Y Corriente Estoy escuchando ruido Eh What the fuck What the fuck Madre mía Las texturas De ese armario ¿Eh? Yo sé que los armarios Por detrás Son feos Pero ño ¿Qué cojones Le pasa a ese peluche? Hello Hello Sh** Man Yo estar un poquito Cagado Esto es Lo de antes No lo que está Lo de afuera ¿No? La puerta que abrimos Hay mucha mierda Negra Tío Una nota A ver ¿Le está pasando algo extraño? Pues Yo diría que sí Esto Esto es extraño Esto lo ha hecho ella Claramente Y es extraño Vale No cierra la puerta No quiere que vayamos Yo me daría la vuelta Bueno Me hubiera dado la vuelta Desde el principio del juego O sea Si yo hubiera sido protagonista No hubiera habido juego Pero tenemos que ir Al menos toca ¿No? Pide permiso Dile ¿Eh? ¿Puedo pasar? ¿Voy a entrar o algo? ¿Estás visible? Vaya Puta linterna Que está fallando Vete de aquí Papu Que yo no veo Papu Tengo miedo Esto es una jaula O algo Chunga Tío Nos va a aparecer De repente Tío Odio esas cosas Tío Que aparezcan de repente No hay música Ni nada Ni silencio Ahí la pelota Otra vez Ahí Y la puerta Atentos Estamos en la habitación De la cama ¿Aquí ir allí o qué? Es tan blanco Oh Detrás mía Pone algo Que es por aquí Esto Brazo de serie Pero cuidado Que esto no se ha acabado Tío Tengo miedo De darme la vuelta De golpe Esto no estaba antes Joder Que rápido pinta Joder Que rápido pinta Ay Dios mío Ay Dios mío Un jump scare De esto No, no, no Please ¡Paparito! ¡Paparito! Oh God Oh God Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Mierda 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 Y estas son súper negras Podría echar a correr también Pero es que no quiero correr Porque tengo miedo Podría esquivarlos Huyendo Pero Es que si huyo corriendo Me pueden asustar más fácilmente ¿Me entiendes? ¡Posté! Ya está tío Que la he empurrido a todo el mundo Ay Dios mío La puerta La estoy escuchando ¿Lo tienes? Sí Lo tengo ¿De verdad vamos a crear un suero con esto? Tranquilo Cuando lo tengamos Nos podremos ir Juntos Te espero en la caravana Vale No sé pero ¿En la caravana? ¿Nos vamos a ver de verdad? No sé Me parece extraño Sospechoso Yo sospecho de todo en este juego De todo Nos vamos a ver por primera vez con Zoe O pasará algo Y no podremos ir a la caravana Le pasará a ella algo Y no podrá ir a la caravana Pasará algo Que evitará Que nos encontremos Ya veremos Yo con escopeta en mano Me siento más seguro ¿Qué quieres que te diga? ¡Oh! Un logro Secretos en la oscuridad Descubre el secreto De la casa Viaja Oh, gracias Todavía nos queda esa Zoe ¿Dónde coño estás? Bien No importa Falta la cabeza Y ya está Esto nos ayudará, ¿no? ¡Eh, colega! ¿Qué te iba a decir yo? Creo que Zoe necesitaba un relevo Ella y Mía Están conmigo Se están haciendo compañía Deja que se vayan ¿Para qué las quieres? No Oh, oh Asuntos de familia, Ethan Y no te conciernen ¿Te enteras? Aham Así que Si quieres la cabeza Ven a verme cuando quieras Y te la daré Pero solo si participas En una Actividad que he preparado Solo para ti ¿Qué actividad? ¡Oh, oh, oh! Te va a encantar Y tranquilo No te lo vas a perder Lo primero que necesito Compañero Es que mires dentro de la nevera De esa caravana ¡Jódete! Oh, venga ya, tío No seas así Solo un poco de diversión, ¿no? Ahora Mira En La Nevera A lo mejor nos da Las dos Tarjetas Azul y roja O una De las dos tarjetas Espero que no sea Ninguna parte De un cuerpo Es una parte De un cuerpo Una nota El cerdo El cerdo te espera En la sala De disecciones Mamón ¡Uh, uh! Hay que volver a la sala De disecciones Vaya Vaya Pues nada Yo creo que voy a ir guardando Y voy a ir analizando Mentalmente Todo lo que acaba de suceder Porque ha pasado Muchas cosas Y ha estado Muy, muy Intenso Y por aquí Vamos a ir terminando Creo que este vídeo Se merece un like Pero, pero Grande, grande Porque hemos visto Un combate Muy épico Contra un boss Bastante, bastante Crema Y hemos vivido Una experiencia De terror Que mira Me cago yo En la puta zona esa Toda silenciosa Oscura ¡Uah! Yo estoy cogiendo Un trauma Un trauma Pero para toda mi vida Ya, eh Para toda mi vida Voy a desconfiar De todas las esquinas De las pelotas De las trampillas Secreta Voy a confiar De todo Pero de todo De todo Hasta de mi sombra Con eso te digo todo Suscríbete al canal Si no estás suscrito Hombre Que es gratis Y de paso Date un garbeo Por las redes sociales Twitter Facebook Que están abajo In the description Hasta la próxima Campeones Adiós